hola amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de emprendidos esta vez estamos con nuestro querido amigo de corfo carlos claro y hoy vamos a hablar de innovación que es la innovación para corfo bien y estamos un día nublado harto frío pero hablar de un tema candente efectivamente eso mejora el ambiente que estamos ahora vivía exactamente primera pregunta carlos qué es lo que es la innovación para costa es un tema que podemos estar todo un rato pero para hacerlo en resumida cuenta rodrigo la innovación tiene que ver con un concepto que como yo como empresario emprendedor resuelve una problemática una problemática o un desafío de algún sector productivo de algún territorio con algún producto o servicio que tiene cierto grado de novedad la innovación para nosotros tiene que ver con cómo yo desarrollo productos servicios que no existan en territorio un sector productivo o que tengan algún tipo de mejora que el mercado valore entonces la innovación en una frase es desarrollar algo nuevo o mejorado y que el mercado valora por ejemplo muchas veces los emprendedores hablan de tengo una idea revolucionaria y todo esto y de repente lo fui a presentar a corfo y no me lo aprobaron por qué se produce es con karma que algo que siempre se repite que hay que tener claro cuáles son las líneas de financiamiento de corfo y que financia de la corfo y en realidad hoy día esta corfo es centralizada del comité de desarrollo productivo la innovación los proyectos de innovación que nosotros apoyamos tienen que ver con dos conceptos y esto no es un concepto que que la corfo define sino es un concepto que está en la bibliografía para nosotros súper importante identificar riesgos que tiene un proyecto entonces los proyectos tienen dos riesgos fundamentales para partir un riesgo que se llama un riesgo tecnológico desafíos tecnológicos que es un que es una parte y lo siguiente el riesgo comercial entonces cuando cuando nosotros identificamos como estado un proyecto que tiene desafíos tecnológicos entiéndase como no sé tengo que validar este prototipo porque si hay que identificar características de material está hablando bien ingeniería o características de algunas variables operativas para que este prototipo funcione porque identifica un desafío tengo una solución y esta solución es un prototipo un piloto donde tengo estos riesgos tecnológicos esos son los proyectos que financia corfo donde yo identifico esos riesgos y para él para eso yo soy un prototipo un piloto si no sería una innovación sí pero una innovación que no tiene desafíos tecnológicos no son los proyectos que financia en este caso el estado sino son un proyecto tal vez de inversión que son innovación sí porque no existen un sector productivo pero tal vez una transferencia tecnológica entonces lo primero que tiene que identificarse un proyecto un emprendedor o un empresario que quiere desarrollar innovación es que tengo desafíos tecnológicos sí o no si él tiene desafíos tecnológicos tiene una entrada en este caso a financiamiento público después que yo resuelva esos desafíos tecnológicos que tiene que ver con con que técnicamente lo valido viene el otro riesgo que tiene que ver con el riesgo comercial como pongo esa innovación en el mercado y ahí entran todas las líneas de emprendimiento porque porque los emprendedores dicen ok yo tengo un producto y día definido un servicio definido entonces tengo que mostrarlo mostrarlo a mis clientes entonces ahí tiene que ver con el riesgo comercial buscar clientes hay modelos de negocio estrategia de marketing que tiene una trazabilidad de fiesta en el tiempo como lo protejo estrategia producción industrial entonces si uno hace una figura de decir parto desde una idea hasta un prototipo comercial en el mercado uno identifica la primera etapa es la etapa técnica desafíos tecnológicos detrás y después viene la etapa comercial como después pongo este producto servicio en el mercado entonces cuando muchas veces dicen oye como tú dijiste recién voy a corfo y no me fue bien es porque tal vez no hay un desafío tecnológico tan importante para que el estado ingrese con subsidios por eso están todas estas líneas de prototipo de innovación regional validación y empaquetamiento todo lo que tiene con investigación y desarrollo todas esas líneas hacen disminuir el desafío tecnológico entonces cuando nosotros nos postula el proyecto identificamos estos desafíos pero los desafíos también efectivamente está este riesgo nosotros siempre decimos que tiene que haber un riesgo relativamente de mediano alto que existan riesgos pero riesgo controlado entonces esos riesgos controlados tienen que ver con que tengo que hacer diferentes actividades para disminuir eso ya entonces por eso el estado con el riesgo contigo a correr o sea nadie va a financiar un proyecto tecnológicamente riesgoso para que esto ocurra en estas líneas generales por lo tanto cuál es y además nosotros cuando hablamos de innovación no hablamos solamente innovación dura hablamos de innovación en procesos en productos en empaquetamiento en modelos de negocios como tengo algo y lo creo vender de diferentes formas y ahí los emprendedores de repente también cometen el error de ponerse objetivos dentro del proyecto muy altos que están fuera del alcance de lo que ustedes están viendo cuando realizan la no yo no sé si decir que se ponen objetivos muy altos lo que sí tiene que haber coherencia entre el objetivo que se plantea en el proyecto con un plan de actividades que se hace cargo ese objetivo y un presupuesto que resuelva eso entonces si no vemos porque claro puede llegar un proyecto con desafíos tecnológicos con un objetivo claro pero si el plan de trabajo y el presupuesto no está acorde ese proyecto a ese objetivo el proyecto puede tener algunas falencias y la gente los emprendedores van a por me imagino que una vez que le dicen no 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 está para para financiamiento la gente vuelve a ir pero ya para refinar el modelo o generalmente se quedan ya me dijeron que no y listo se acabó mira todo todo proyecto tiene tres etapas de evaluación una evaluación que es básicamente que se llama la elegibilidad que lo que hace es que nosotros vemos si es que el postulante cumple legalmente con los requisitos eso puede durar cinco días y eso lo hace nuestro departamento legal segundo nosotros vemos como ejecutivos técnicos y ahí el equipo de la pertinencia es decir el proyecto que después se postula está acorde a la línea financiamiento entonces ahí uno pasa la pertinencia y también hablamos de cinco seis y después viene la evaluación técnica en sí evaluar el objetivo entonces dentro de todo ese proceso uno tiene una retroalimentación entonces cuando uno dice no el proyecto no califica pero te dice no califica por tal motivo y se le recomienda si es que hay otra línea de financiamiento postular a una línea de financiamiento distinta cuando el proyecto pasa la evaluación y se le dice no se fue adjudicado los fondos también hay una comunicación donde dice ok no es por tal motivo y puede si es que hay línea de financiamiento postula a esta otra línea pero 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 se le entrega una retroalimentación dentro de todo el proceso de evaluación los emprendedores generalmente con qué tipo de postura están llegando a la porque ustedes ahora como 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 consejo están haciendo exposiciones el emprendedor se enfrenta también a este grupo de personas que antes no se veía porque antes todo se iba para santiago ahora vienen y se enfrentan a esto cuál es la 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 puesta en escena del emprendedor están siendo tan buenas tan convincentes como para poder llegar con tu postulación o sea con tu proyecto y lograr convencer a la sí hoy día con esto como tú decías en este proceso de descentralización que estamos viviendo hay tres pilotos en chile en esta descentralización del fomento productivo que es antofagasta los ríos bio bio y lo que nosotros hemos tratado de innovar internamente esta esta etapa entre la entre el previo a la evaluación que es la entrevista porque lo que decimos coloquialmente hablando papel aguanta mucho entonces el papel aguanta mucho a veces los emprendedores o los empresarios postulan un proyecto pero entregan toda la información porque porque se les escapan algunas cosas entonces hemos decidido incorporar esta etapa que es la entrevista y de esa entrevista nos hace una presentación y ahí se produce ese feedback y ese feedback nos permite o potenciar la evaluación o hacernos cargo o resolver algunas problemáticas que puede decir que el proyecto no es tanto como nosotros pensábamos pero pero los emprendedores hoy día en la región durante el último año ha crecido bastante las colocaciones de emprendimiento hoy día hay un ecosistema desde yo creo que hace unos tres años atrás ya un ecosistema ustedes mismos son parte de nuestro ecosistema de emprendimiento bastante fortalecido o sea hoy día tenemos las dos universidades que están trabajando en temas de emprendimiento tenemos un espacio co-work que es el espacio de la cama que trabaja un emprendimiento dinámico tenemos la institución que trabaja un emprendimiento más asociado a lo que es la industria creativa o culturales también está la alianza que tenemos con temas de innovación social con con fundación minera escondía en dos emprendes ahí hemos también trabajado con con ese ámbito entonces hoy día existe un ecosistema desde yo creo que insisto desde los últimos años que permiten mejorar la calidad de los proyectos que nos llegan de emprendimiento y a lo mejor no solamente proyectos corfo sino el emprendimiento se ha ido fortaleciendo en antofagasta y no solamente lo que uno puede pensar en minería que es como con lo que uno piensa antes que dice hoy aquí en antofagasta todo minero y no es así hoy día nuestros emprendimientos van asociados a tics la mayor cantidad a tecnología información y comunicación a turismo a temas sociales la temática asociado a lo que es por ejemplo la astronomía en un par de iniciativas por lo tanto hay un ecosistema de emprendedores que se está moviendo y que se están definiendo y lo importante y bueno es que durante el último año en este proceso de realización han llegado nuevos proyectos y nuevos hemos tenido los clientes se ha abierto y se ha masificado la cartera de clientes de corfo que han permitido ir potenciándose el último año aprobamos alrededor de 20 iniciativas de emprendimiento dinámico que hay que hacer el concepto dinámico es importante porque es un emprendimiento que tiene cierto valor agregado no es un emprendimiento tradicional emprendimiento tradicional hay otro hay otro hay otros fondos para aquello que diría el comité en colaboración con cercotec que este comité de desarrollo productivo regional agrupa tanto a corfo como cercotec en este caso todo lo que el emprendimiento tradicional va por las líneas de capital semilla capital abeja entonces financiamos ahí hasta tres millones y medio para el desarrollo de emprendimiento entendiendo que son menos fondos porque son proyectos que tienen menor tiempo de entrar al mercado y requieren medios de apoyo con tres millones y medio ellos pueden asesorar contratar asesoría y comprar algunas inversiones y darle un poco de base efectivamente y el emprendimiento dinámico que tiene ciertas características de innovación y valor agregado son más complejos son más complejos porque requieren resolver este problema este problema que te digo yo de riesgo comercial nada entonces tienen que visitar al cliente tienen que generar páginas web que no los tienen por lo general fortalecer el modelo de negocio entonces ahí ahí apunta el apoyo del estado que es hasta 25 millones de euros perfecto oye el cómo viste tú la llame de me contar y tenía hay un entorno un ecosistema de emprendimiento innovación muy distinto a lo que era hace 10 años atrás cuando todavía no se habla cuando costaba mucho hablar de emprendimiento como veis la dinámica tú crees que esto va sigue creciendo se va fortaleciendo o tú crees que en algún momento nos estancamos de nuevo como pasó un tiempo con el tema yo creo que esto es una como se dice sin retorno si hacemos un balance de los últimos años estoy creciendo porcentualmente y y la percepción nuestra como comité que esto no 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 va a cambiar no puedo asegurar que va que cómo se va a mantener el futuro pero pero si esto va a aumentar se va a aumentar porque estamos definiendo también algunas otras líneas de financiamiento que van a venir el próximo año en el tema de emprendimiento y el tema de innovación igual el tema de innovación empresa también un crecimiento importante hoy día además con esta mirada de trabajar en sectores estratégicos de la región con los programas estratégicos que yo creo que todos conocen el clúster minero turismo de negocios turismo de intereses especiales en temáticas de logística y de energía o sea la región de autofagasta es un polo de energía de energía renovable no convencional entonces hay diferentes proyectos entonces se abrió la gama de tal forma de que los emprendedores hoy día tienen para desarrollar sus emprendimientos no solamente un solo foco porque claro no pudiese decir hace un tiempo atrás solamente en la minería la minería disminuía el precio del cobre se veía un poquito más no tanto una atractiva entonces no había mucho 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 foco para emprender ahora yo siempre he pensado que la temática de que hoy día por ejemplo vivimos un ciclo del cobre un poco más bajo lo que permite a los emprendedores y a los empresarios innovadores es tomar esos desafíos no hay oportunidades efectivamente o sea yo nosotros como como estado somos más positivos en el sentido de decir hoy día no estamos en un escenario complejo más bien estamos en un escenario donde hay más oportunidades desafíos donde la misma industria exige a los a sus colaboradores mejorar en temas de productos distintos que mejoren su eficiencia productiva disminución de costos desarrollo de nuevos productos servicios que permitan en este caso hacer una industria si hablamos de la minería más competitiva y en esa mirada eso te hace pensar de que antofagasta es un gran polo de emprendimiento y no y además no deja fuera lo que es innovación social bueno ustedes son nuestros colaboradores en temáticas de innovación social y así lo vivieron el año pasado e innovación social es algo que se vino antofagasta que llevamos yo creo que hace mucho tiempo pero ya no tenía el título de no claro y hace yo creo que el otro día conversamos con la gente fundación escondida con su programa antrofa emprende y eso lleva mucho tiempo más de 67 años sin embargo el estado hace un año ya se puso de manera más más directa en el apoyo el año pasado tuvimos adjudicamos 12 proyectos de innovación social ustedes mismos nos apoyaron en la plataforma y levantar llegar a 95 proyectos que era algo que no que no se esperaba efectivamente nosotros esperamos un número menor donde emprendedores se hacían cargo de desafío ciudad desafío que tenían que ver con cómo mejorar la calidad de vida de la ciudad de la región hacernos cargo de la diversificación productiva entonces a nosotros nos tiene bastante contentos hoy día nuestros proyectos ya están en su etapa media y la buena noticia es que en el segundo semestre ya nos aprobaron desde el corfo central con esta buena gestión que tuvimos recurso para hacer una segunda convocatoria y se abre una segunda convocatoria para porque claro efectivamente como yo te contaba esta línea de innovación de prototipo innovación lo que hace financiar el prototipo inicial sin embargo lo que tiene que pasar en la siguiente etapa es empaquetar este producto hacer un producto más comercial y ahí se va a ver una línea no descentralizada sino más centralizada de que se llama validación de empaquetamiento de innovación social entonces todos estos proyectos que están hoy día en esta etapa que son 12 proyectos deberían pasar por tanto a mí me tiene bastante a parte que si había 95 de más que hay seguramente una gente que se va a perfeccionar su modelo nosotros tuvimos más de 45 postulaciones y efectivamente porque como son concursos tiene un presupuesto cotado quedaron varias postulaciones y varios proyectos que deberían haber sido costados pero como se genera un ranking ese ranking llegó hasta 12 proyectos y esos proyectos por financiación vale bueno vamos a dejar hasta acá esta conversa sobre innovación me queda mucho más claro de qué se trata la innovación para Corfo ya tienen una idea de cómo generar sus proyectos y en el próximo capítulo vamos a hablar de las distintas líneas de financiamiento ya un poco nos adelantó carlos algunos nos dio algunos tips así que el próximo capítulo va a hablar derechamente sobre líneas de financiamiento y cómo se tiene que postular a un proyecto en Corfo nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de emprendidos chao en el próximo capítulo